35 minutos pasan de las 19 horas y ya nos queda una hora nada más. Un ratito. Un ratito nada más, pero claro, los temas más importantes del país van a estar aquí tocándolos en la mesa de remisión de noticias con dos invitados. El debate político de la tarde y le damos la bienvenida al diputado nacional por el Frente para la Victoria, Carlos Castañeto, y también al dirigente de Cambiemos, Gastón Bruno. Gracias a los dos por haber venido. ¿Cómo está el panorama de lo que estamos viviendo los argentinos después de lo sucedido en el Congreso, la reforma, etcétera, etcétera, etcétera? En el plano general, ¿cómo va a ser este fin de año? Que nos queda solamente una semana, Bruno. Bueno, en principio, amén de las imágenes fuertes que nos tocó ver el lunes anterior. ¿Cómo las vivió usted? Con tristeza, con tristeza. Estuve un tiempo en la zona del Congreso y en otro tiempo la seguida de los medios y con tristeza me parecía que son imágenes que tendríamos que haber dejado en el arcón de los malos recuerdos. Estaban sesionando y algunos diputados, según lo que tenemos entendido, escuchaban las varas de goma, otros decían que no se escuchaban en el recinto, pero si bien seguían a través de la pantalla, lo que sucedía contemporáneamente afuera. Entonces ustedes estaban en el recinto, afuera de una batalla acampal. Una batalla acampal que entiendo absolutamente desmedida en relación de lo que se estaba tratando con respecto a la ley y que tiene otras razones que no se contactan con la ley. Entiendo que esos hechos de vandalismo tienen, imagino yo, mucho más que ver con intentar resistir cualquier acción de avance que quiera desarrollar el gobierno, más que plantearse específicamente lo que se estaba tratando. Porque lo que se estaba tratando no era una reforma, la reforma descansa en una comisión que la irá desarrollando con más debate y con más consenso, pero sí la modificación de un modo de medir las jubilaciones que entiendo particularmente que van a representar una mejora en la situación de los jubilados. Y además, una medida que el gobierno desarrolla para combatir claramente uno de los ejes fundamentales que es el déficit fiscal. Ahora, es la segunda vez, por lo menos de mi parte, ¿no? Que escucho que se habla de que esto no es una reforma y que habrá otra reforma. Entonces, todavía no había estado, todos consideramos que esto era la reforma porque así lo habían llamado. ¿Se puede esperar entonces para 2018 otras modificaciones? Quisiera ser claro en esto. Nosotros estamos proponiendo modificar el status quo de situaciones que claramente nos han traído con índices enormes de pobreza, de déficit, de atraso económico. Entonces, estamos en un camino de reformas permanentes. Todos los días estamos tratando de avanzar un poquito, reformando distintas situaciones en todos los ámbitos. En este caso, es una reforma importante en el recálculo de cómo pagar las jubilaciones, pero claramente no significa una reforma integral, que avanza en muchísimas más direcciones, que claramente requiere mucho más consenso, mucho más debate. La estructura de fondo de la situación previsional de la clase pasiva en Argentina requiere una discusión mucho más amplia y seguiremos avanzando en ese sentido. Esta medida de cambio claramente fue importante, porque tampoco fue una minucia, pero no es una reforma integral. Fue una modificación importante que creemos claramente que apunta a esos dos sentidos. Mejorar la situación de los jubilados, toda vez que quede atado el porcentaje de incremento de su haber al descenso de inflación, que es nuestro gran desafío, y toda vez que ayude a también mejorar la situación del déficit fiscal. Castamiento está de acuerdo con las declaraciones del Presidente en las últimas horas que sostiene el próximo año los jubilados le ganarán entre un 4 y un 6% a la inflación. Primero, quiero aclarar un poco lo que pasó en el Congreso, estando dentro de dos días distintos. Dos días fatídicos, el jueves y el lunes, y con la prolongación del día martes, que si no hubiese sido por la lluvia, creo yo que hubiese pasado también, ¿no? Claro, exactamente. El día jueves realmente el oficialismo no consiguió el quórum, por eso después la diputada Carreo habla en minoría, diciendo que se levante la sesión. Realmente yo fui uno que fui a hablar con el Presidente de la Cámara, Emilio Gonzo, llevándole casquillos, y decirle que no estaban las condiciones dadas, más allá de no haber quórum, no estaban las condiciones dadas para debatir, porque nosotros somos los representantes del pueblo, y en consecuencia, escuchar balas de gomas, gases, corridas, y bueno, uno está con los teléfonos constantemente, me parecía que nosotros lo que teníamos que tratar, y los hemos hecho, y también teníamos siete compañeros y compañeras que habían sido lastimados o habían recibido gas pimienta, como Mayra Mendoza o el diputado Pietra Gala, no estaban las condiciones para sesionar. Eso fue el día jueves, que en definitiva después de una hora de debate parados, no pudieron conseguir el quórum, entonces quedó demostrado que no había quórum. Sí, bueno, y previamente, para llegar al Congreso... Se hablaron de cinco segundos en donde hubo quórum, según lo que tengo entendido, el día jueves, ¿no? Bueno, pero si hubiese estado más de cinco segundos, hubiese sido... se mantiene. Bueno, de todo lo que se dijo, lo que se supo, durante cinco segundos se mantuvo el quórum el día jueves. Después, bueno... Bueno, yo igualmente... Pero dejame, yo traje un minutito nada más. El día, para llegar al Congreso, cuatro cuadras, 900 gendarmes, cinco fuerzas de seguridad. Y yo desde mi despacho vi que los que empezaron a activar la violencia el día jueves fue la misma fuerza de seguridad. El día lunes se llama una nueva sesión. Y también, digo, por supuesto, con menos medidas de seguridad, siempre infiltrados. Nosotros no defendemos la violencia, al contrario. Estamos en contra de cualquier tipo de violencia. Un par de infiltrados y terminó otra vez en otra batalla campal. Muy triste. Diciendo, o sea, agregando que dentro de estos infiltrados destruyeron, se munieron de municiones como una cantera. Era prácticamente la plaza de los dos congresos, rompieron hasta fachadas de edificios. No, por eso, en ningún momento justificamos eso. Claro, iban unidos con masas y prácticamente sin celes para destruir y derroir lo que estaban tocando a su alrededor. Ahora, estrictamente con respecto a la ley, la discrepancia que tengo, digo, primero se habló de reparación histórica. Que simplemente sirvió para que a algunos jubilados se les dé 50 o 70 pesos, 70 pesos, salgan de la mínima y no tengan más el beneficio de la tarifa social. Por otro lado, digo, dentro de la primera ley de la reparación histórica, se incluye un artículo así medio de escondidas que fue el blanqueo de capitales, que sirvió para blanquear cierto capital de algunos integrantes del gobierno. Y por otro lado, se le autoriza al gobierno a vender los fondos de capitalización de los garantías de sustentabilidad. Es decir, que ya se vendió varios fondos, que eran 56 fondos, y ahora concuerdo con él que es la segunda etapa. Una segunda etapa que se desfinancia a la ANSES con 100 mil millones de pesos y van a perder porque el 70% y el 30% que se habla, no importa el porcentaje, si no es como va a ser, si llegan a ganar más los jubilados, quiebra la ANSES. Esta es la realidad. Si el 70% de inflación hace que los jubilados ganen mucho más, porque hoy por hoy el mínimo vital y móvil no se movió desde el año 2015. Hoy por hoy los acuerdos que se hacen con los gremios son inferiores a la inflación que tuvimos y reconocida por el diputado del intercambio Negri el otro día, que la inflación de este año superó holgadamente lo que hablamos en el presupuesto antes de ayer. Entonces digo, si la inflación se va a las nubes, es imposible con el déficit fiscal pagar el aumento jubilatorio. Bruno. No, me permito diferir casi sustancialmente con el diputado. En primer lugar recojo que todos tenemos la capacidad de ver los videos y las fotos de ninguna manera infiltrados. Ni el jueves pasado, ni el lunes, ni el jueves anterior, ni el lunes pasado. Fue una organización violenta, política, basada en un proyecto político que está organizado para ejercer la violencia no democrática, para resistir un proceso democrático, porque todo lo que ocurrió con la sanción de la ley fue el juego de la democracia. Yo ni discuto si hubo quórum o no hubo quórum el jueves pasado. Ocurre de suyo en la labor parlamentaria que se posponen sesiones, se prolongan o se postergan para la semana siguiente, es lo que ocurrió. Y finalmente con el mismo quórum que preveíamos para el jueves, sesionamos el lunes y la ley salió. Pero ¿por qué esos grupos violentos que comenzaron a arrojar esas piedras enormes que se veían no fueron detenidos desde el primer momento? Porque durante el operativo, al menos del lunes, hubo distintas etapas. En un primer momento una policía de la ciudad que estaba... Pasiva. Claro, pasiva, luego que se piden refuerzos y finalmente se detienen a 70 personas que son liberadas, en las que efectivamente no se les encuentran elementos, ¿no? Digamos la verdad, el proceso grande en Argentina es de pacificarla y de volver a incluir a todos los argentinos en las reglas de juego de la democracia. Cuando vos tenés un conato tan violento como pasó el jueves anterior y las fuerzas se organizan para prevenir, se da la imagen pública de una represión. Cuando las fuerzas públicas, sacando la gendarmería que estaba afectada a la OMC y a la semana siguiente ya no ocurre, y queda delegado el operativo de seguridad a la fuerza de la ciudad, y la fuerza de la ciudad resiste durante dos horas el asedio, no de infiltrados, sino de una organización, parece que las fuerzas de seguridad están desorganizadas, desarmadas, se las expone. Entonces, tratemos de debatir socialmente qué nos está pasando. Yo creo que lo que nos está pasando es que va a que te corte. El concepto, por supuesto, debatamos, pero de ninguna manera vamos a poder avanzar si primero no pacificamos. La imagen de los gendarmes con los escudos soportando la lluvia de cobro... La policía de la ciudad. La policía de la federal era realmente tristísima. ¿Cómo se soluciona? En la pregunta no de Cambiemos ni del PJ, ¿cómo se pacifica? Porque vimos gente herida, civiles, también gente de la policía, hay gente totalmente con la cara destruida, con sus rodillas lastimadas también. A ver, fue una batalla campana, entramos puntos, ¿no? Sí, Roberto, los dos coincidimos lo mismo, digo, en el sentido... Coincidimos que fue una semana triste. No, no, por supuesto, nadie, ahora... Pero ¿por qué una ley se resista a los piedrazos desde la vía pública? Cuando la Constitución garantiza la libertad de los ciudadanos de expresarse, de salir a cacerolear, lo hicieron ustedes, lo hicimos nosotros... No, pero está bien, yo lo que me parece es que el gobierno se ha demedido... Si es una ley que beneficia a 17 millones de personas, como lo está diciendo el presidente, que se juntó el otro día con un par de jubilados, una ley que beneficia a 17 millones de personas, porque hicieron un vallado de 5 fuerzas de seguridad, y yo lo vi desde mi despacho, era a las 8 de la noche, y iban gente que salía del trabajo, iban caminando y les seguían tirando gases, y por el otro lado, dada la vuelta a la plaza, el grupo motorizado de la Policía Federal, bajaban, le pegaban y lo subían al carro, digo, llevaron gente que no estuvo ni en la movilización, a las 8 y media de la noche, yo estaba en el Congreso, no había nadie. Si pasaba Roberto, vos caminando, lo dijo la persona que estuvo de este canal, a la hora de la tarde, el gallego, que era sistemático, cada 15 minutos, agua, gases, pimienta, y salían las motos, y tenían que cazar gente. Lamentablemente, digo, me parece desafortunado que el gobierno nacional haya tomado las medidas, tanto de previsional como tributaria, y un presupuesto meramente financiero, antes del fin de año. Me parece que se movilizó la gente. A ver, recién él comentaba, la fuerza política, la gente se movió sola, nadie mueve 500, 600 mil personas, y termino, Roberto, digo, y segundo punto, las cacerolas también harán echaría la culpa a un sector político. Bueno, en realidad, el día lunes se vieron dos escenarios, de eso estábamos aquí, transmitiendo No te duermas, el noticiero, y comenzaron los cacerolazos de manera pacífica, que la gente se acercó, totalmente contrapuesto a lo que sucedió durante la jornada. Todos cacerolíamos. Exactamente. Era una situación un poco... Todos cacerolíamos, pero no todos, organizamos a miles de personas armadas, porque no solamente se está armado con armas de fuego, y gracias a Dios que no hubo armas de fuego en la plaza, que las debe haber habido, pero no, diputado, disiento totalmente, con todo respeto, si seguimos con el argumento de que vamos a resistir la labor parlamentaria, las decisiones que democráticamente prescribe la constitución que desarrolla un nuevo poder ejecutivo, conforme al resultado de elecciones democráticas, las vamos a resistir a los piedrazos, con violencia, con resistencia, estamos promoviendo una escalada de irracionalidad. No, nosotros el debate lo damos dentro del Congreso, como lo dimos con los fondos buitres, que era... Analicemos diputados y quienes se movilizaron en la plaza no estaban articulados por diputados de distintas fuerzas. Analicémoslo, por favor. No, no, no. Dejemos abierta esa... No, no, no voy a dejar abierta ninguna duda, porque si empezamos, claro, por eso mismo digo, si nosotros empezamos a que todo hay que judicializarlo y poner en tela de juicio a todos la parte política, creo que la política entra a un descreimiento total. Yo la verdad miro a la Cámara y le aseguro que ninguno de los diputados, por lo menos del Frente para la Victoria, incitó a violencia. Al contrario, fuimos partes que sufrimos violencia y por otra parte fuimos muchos... Yo fui a hablar con algunos gendarmes y le dije, quédese tranquilo, no nos podemos pelear, querés que te muestre el video, entre los propios argentinos, estamos defendiendo la jubilación tuya, porque los que están hoy en el activo van a pasar una jubilación, a ser pasivos, van a tener que trabajar hasta los 70 años y van a seguir perdiendo plata. Bueno, digo, está bien, pero son dos miradas, te lo digo bien, son dos miradas totalmente de país distinto. Nosotros tenemos una mirada de inclusión y ustedes tienen una mirada de un solo sector, porque la verdad, desde que yo estoy en el Congreso hace dos años, le pagamos los fondos buitres, no hablamos más de Paul Singer, el juez Griesa no sé dónde está, le autorizamos 14.500 millones de dólares y se pagó 9.500 millones, el 3% del 7% de la deuda externa que quedó en la Argentina, hoy adquirimos en un año más de 100.000 millones de pesos en deuda externa, ahora en el presupuesto acá estamos prorrogando y autorizando, que no nos dejaron poner el límite de deuda, 40.000 millones de dólares para el año que viene, digo, es un país financiero donde le estamos sacando 100.000 millones de pesos a la ANSES y estamos pagando 300.000 millones de pesos en la LEVAC. Ahora, hay un problema que hay que resolver y que... Hay una realidad, perdón, hay una realidad, digo, hay un país para poco y molesta cuando las políticas son integradoras. Tratemos de equilibrar, no, tranquilamente te lo digo. Tratemos de equilibrar porque, en primer lugar, ¿cómo no voy a dejar abierta la puerta a sospechar que desde el interior del Congreso se promueve la violencia si un individuo que fue candidato a diputado era uno de los principales armados contra las fuerzas de seguridad? ¿Quién? En este momento está prófigo. ¿Un ex candidato a diputado por una fuerza política? Fue uno de los principales actores. No, 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 no. No recuerdo, la verdad que no. Bueno, es público. ¿El candidato nuestro? No, no, no importa dónde es. No importa dónde es. No, no, no. Entonces me deja la puerta a la otra sospecha de esto. No, la verdad que no sabía. En segundo término, ¿cuál es la fuerza política, la vocación política, el grupo que está impulsando la inclusión? Es muy a debate porque el 82% móvil que nosotros incorporamos con esta ley, sobre todo para los sectores jubilados más vulnerables, es el que vetó la expresidenta Cristina Kirchner. Pero ese 82% móvil se le garantiza a quien ha aportado 30 años y lo que yo estaba a punto de decir es que lo que no se ha podido resolver ni antes ni ahora tampoco es excluir de la pobreza a quienes cobran la mínima porque realmente un jubilado es pobre, un jubilado de la mínima. Definitivamente es así, pero no es pobre por la sanción de esta ley. Esta ley persigue dos acciones fundamentales que benefician y llevan a una extensa superadora a los jubilados. Uno, la incorporación al 82% móvil a quienes no estaban y segundo, la matriz de estructura, llegar, no perjudicar los saberes, como hay una percepción de que van a cobrar menos en marzo, por lo cual se pone un fondo para el empalme que tampoco compensa y no salimos de esta ley poniendo a los jubilados en la situación de sacarlo de la pobreza. De ninguna manera. Pero golpeamos otro aspecto estructural de la economía, de la macroeconomía que es combatir el déficit fiscal que nos lleva a reducir la inflación, que nos lleva a sacar a nuestros compañeros, a nuestros compatriotas de la pobreza. Situación que la administración anterior durante 12 años destruyó por sustentarla con la... Termino, diputado. Termino, diputado. ¿Cuál fue la matriz de pago de jubilaciones hasta esta ley? Yo te aumento 15 pero vos pagás 30. Con esta modificación, perdón, diputado, yo te aumento menos pero vas a pagar menos. Yo te subo menos pero vas a pagar menos. Eso es lo que finalmente... ¿Cómo vas a pagar menos? Por inflación, por costos. Nosotros llevamos a los jubilados a un mayor poder adquisitivo. Lo que... Es lo que dijo Toneli, digo, vas a cobrar menos y vas a tener mayor poder de compra. Por supuesto, te lo digo muy fácil para que la gente no se entienda. Si yo te digo vas a ganar 10 pero vas a gastar 20 vas a estar en déficit en 10. Si yo te digo vas a ganar 8 pero vas a gastar 12 vas a estar en déficit de 4. Todavía estamos en déficit y todavía nuestros jubilados los que menos cobran están en una situación vulnerable. No reconocerlo es mentir. Pero por lo menos digámonos la verdad. Cuando nosotros asumimos en el 2003 desde la década del 90 la jubilación estaba en 150 pesos. Es absolutamente inaceptable el concepto porque la inflación nos carcomía el poder adquisitivo. No es válido. ¿Cuánto le queda el jubilado para comprar? No, 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 parece que uno es un mentiroso. En la década del 90 tuvo 150 pesos. La ministra Burri le bajó el 13%. Cuando llegué a la repension no contributiva eran 150 pesos y durante los años del gobierno anterior se dieron 12 aumentos por decreto y salió la ley de movilidad jubilatoria y se llegaron a 25 aumentos. Todos los aumentos y las paritarias fueron superior a la inflación. Pregúntale a cualquier trabajador que es absolutamente incompléndose. Yo pregunto una cosa, es una ecuación es una ecuación sencilla. Disculpe, en enero de 2016 con jubilados comprando 4.500 pesos y no puedo comprar nada. Si no me deja hablar porque realmente atrás de su palabra está justificando algo no lo puede justificar. Porque yo lo que vengo a decir si es una ley tan beneficiosa para la gente no entiendo vamos a empezar por partes no entiendo por qué vallaron todo el Congreso y la gente ustedes están subestimando a una movilización casi de 700.000 personas es que si uno no respeta la voluntad popular como fue el otro día espontánea quiere decir que no está preocupado. se expresó el 25 de octubre de este año, diputado. Y nosotros y tienen mayoría en el Congreso y votaron todas las leyes. Pero con un escenario de violencia destituyendo pero el otro día pasó pero lo generaron digo porque ¿sabes lo que pasa? Yo te explico No, yo te explico ¿Y qué sucede si la justicia da lugar a los amparos? Se viene la lluvia una catarata de juicios que era lo que la reparación histórica iba a sacar y yo te digo otra cosa la gente se cansó que le mientan ¿sabes qué pasa? Así es Cuando vos empezó el tarifazo hoy venía de la plata aumentó el peaje aumenta la nasta gracias a Dios y no es por nada soy de autoridad de la ley de electos dependientes se morían los chicos porque no podían no podían pagar la luz entonces yo digo paga la luz el gas ¿Cuándo aumentaron las tarifas? No hubo un incremento del salario mínimo ¿Cuándo incrementó? ¿Con el gobierno de ustedes? En febrero de 2016 ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ustedes los subsidios para la gente lo toman como gasto Estimado diputado ¿Cuándo subieron las tarifas? a la minería la quita de retención al campo la quita de retención a los grupos económicos para utilizar inversión esa es la diferencia que nosotros tenemos de mirada Yo le pregunto a que libremos Está bien Los dos estamos Le hago la pregunta al diputado pero me la hago a mí mismo en tal caso ¿Cuándo aumentaron las tarifas? Las tarifas aumentaron en el año 2016 Sí Es de público y notorio conocimiento Sí ¿Cuándo se votó la elección de medio término de gobierno? En octubre de este año Si la gente se cansó de que le mientan y acompañó al gobierno en octubre de este año ¿Será que se cansó de que le mientan? ¿Será que acepta que para equilibrar el caos económico que dejó la administración anterior había que subir las tarifas sin cerrar el index sin cerrar la economía tomar medidas difíciles orientar al país al desarrollo abrir a Argentina a las inversiones extranjeras a las inversiones de todos los países que quieran invertir en Argentina transformar la jubilación transformar Para terminar digo acá está el presupuesto nacional hecho por no por Udo Hovner por Stuszenegger porque es financiero estamos pagando Es incomprobable por muchas fuerzas La mayoría la mayoría del presupuesto es para pagar deuda y no hay y le sacaron 20 mil millones de pesos al Banco Nación que es que tiene financiar a la pequeña y mediana empresa y le querían poner impuestos a las cooperativas y mutuales esta es la realidad esto es de la gente a medida que pasa el tiempo a ver el voto popular no te da la posibilidad de que vos hagas lo que quieras tenés que responder todos los días con actos para revalidar el voto popular no le regaló a Cambiemos la mayoría en las cámaras las leyes salen por consenso y por apoyo de gobernadores de distintas fuerzas políticas y es lo que está funcionando ir contra ese juego de la democracia es destituyente y antidemocrático no, le agradecemos a todos en serio tenemos que irnos no quiero no quiero irme de acá Robertito no me quiero ir de acá hablando de una medida destituyente nosotros tenemos que fortalecer la democracia y nosotros como políticos tenemos que fortalecer la democracia y mirar la cámara de frente y decirle que queremos más democracia y en el 2019 ganará el quien gane no fomentemos que se vayan todos porque la gente no hay que jugar con esas palabras hay que medir todas las palabras por mi parte quisiera cerrar esta tónica y decir discutamos debatamos hagámoslo en paz que pasemos felices fiestas y pacifiquemos Argentina gracias a los dos muy amables gracias